Hola que tal, en este video quiero mostrarles como realizar el cambio de la batería de la pila interna de lo que es la laptop Asus X441S, vamos a primeramente a ver en la parte de atrás los tornillos, en este caso la batería viene en la parte interna del equipo, no podemos retirarla de forma tradicional, hay que quitar primeramente todos los tornillos que tienen la parte trasera, una vez que ya los quitamos los tornillos de la parte trasera, en este caso utilizamos un instrumento plástico para no dañar la carcasa y poderla ir separando, vamos ir introduciendo el artefacto, la herramienta a lo largo, alrededor de lo que es la carcasa de la laptop, para que podamos ir abriéndola, muy bien una vez que hicimos esto, ya de forma sencilla podemos tener acceso a todos los componentes, ya solamente hay que quitar lo que son los conectores, para poder separar completamente la base del teclado, bueno aquí tenemos lo que es la batería, vamos a destaparla y vamos a comenzar a instalarla, muy bien una vez que separamos por completo la parte de arriba del teclado, vamos a ubicar donde tenemos la batería, vienen solamente dos tornillos, vamos a quitarlos y bien vamos a reemplazarla con nuestra batería nueva, esta batería es un poco distinta a otras que me había tocado, pero la batería no la podemos retirar directamente, para poderla sacar tenemos que quitar todo lo que es la tarjeta madre, tenemos que levantarla, si, de forma cuidadosa y una vez que la levantemos ya vamos a poder colocar la batería de la misma manera como la quitemos, vamos a colocarla, bien aquí vemos como ya está colocada la batería y pues sería, sería lo último, espero les ayude en este vídeo, hasta la próxima.